Esta solidaridad y hermandad que caracteriza al pueblo mexicano. Sabemos que el gobierno de México está produciendo vacunas y eso es para todos nosotros una esperanza. Aprovecho la ocasión de expresar agradecimiento profundo al gobierno y pueblo de México. Amigos y amigas que nos ven a través de nuestro canal de YouTube, en esta ocasión hablaremos sobre la donación de vacunas contra COVID-19 que hace el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a nueve países de Latinoamérica. México envía dosis de vacunas al Caribe, empezando por Jamaica. La comunidad de estados latinoamericanos y caribeños presente, unidos somos mejores, nuestro país, México, siempre solidario, informó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, a través de su cuenta de Twitter. Esta semana va a haber envíos a Guatemala, El Salvador, Honduras, Jamaica y Trinidad y Tobago. México tiene comprometido enviar en donación dosis de vacunas también a Haití y a Trinidad y Tobago. Esta es la séptima donación de vacunas que realiza México, ya que se enviaron en junio más de 800.000 dosis a Belice, a Bolivia, a Paraguay, Guatemala, El Salvador, Honduras, Jamaica, Haití y Trinidad y Tobago. Además, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador enviará las segundas dosis de este fármaco a estos nueve países. La Secretaría de Salud de México tiene un contrato de 77.4 millones de dosis de vacunas de AstraZeneca para el año 2021. La directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo Amexid, Laura Elena Carrillo Cubillas entregará a nombre de México las vacunas a Jamaica y a otros ocho países de Latinoamérica. Las vacunas serán transportadas por la Fuerza Aérea Mexicana. Como vemos, amigos y amigas, el presidente está trabajando no solamente para México, sino para varios países de Latinoamérica. A continuación veamos qué opinan los representantes de estos países al ver aterrizar los aviones de México que traen las vacunas que el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador está enviando como ayuda humanitaria. Se entregan hoy estas 150 mil vacunas fruto de una iniciativa latinoamericana que tienen como propósito, y aquí su rayo es una donación, porque si se va a hacer solidario hay que compartir y no sería válido que lo planteáramos de otra manera. Por eso es una donación al pueblo de Guatemala. Esto no tiene ningún costo. Y vamos a seguir adelante porque después vamos a regresar con otras 150 mil dosis para la segunda dosis. Esta solidaridad y hermandad que caracteriza al pueblo mexicano. Con acciones como esta, en tiempos de suma necesidad, nos tienden nuevamente su mano amiga para combatir un flagelo común, lo cual viene a complementar los esfuerzos que el gobierno de Guatemala está realizando para enfrentar esta pandemia. Es un acto más que memorable el estar el día de hoy aquí. Sabemos que el gobierno de México está produciendo vacunas y eso es para todos nosotros una esperanza importante, ya que estamos tan cerca y las relaciones son tan cercanas y tan buenas. En nombre del gobierno y pueblo jamaicano, aprovecho la ocasión de expresar agradecimiento profundo al gobierno y pueblo de México por su apoyo en la lucha contra la pandemia COVID-19, en particular a través de esta donación generosa de 65 mil dosis de vacunas AstraZeneca. La colaboración entre Jamaica y México en este ámbito es un testimonio a los fuertes lazos de amistad y cooperación compartido por nuestros países. Esperamos seguir fortaleciendo este vínculo en los años próximos. Quiero decir otra vez, muchas gracias y bienvenido a Jamaica. He asked that the message be conveyed to President Andrés Manuel López Obrador. His warmest and most sincere appreciation for this gift of 65,000 AstraZeneca vaccines. I wish to add to that my warm appreciation to Foreign Secretary Ebrar and Deputy Secretary Delgado Peralta. We are beyond appreciative and if it weren't that I was standing between you and your refreshment, I would go on more. I am grateful that my colleague has already spoken to the importance of collaboration and friendship between Jamaica and Mexico and he has already spoken of the importance of global solidarity in the fight against the pandemic. Once again, Mexico, we thank you and we look forward to welcoming you back to Jamaica when you can enjoy a bit more of what makes us so special. Thank you, otra vez. Con estas 100,800 estamos llegando a una cantidad de cerca de 250,800 vacunas las que han sido donadas a El Salvador. Con esto estaríamos llegando a cerca de 3.6 millones de vacunas en el territorio que nos permiten seguir creciendo en esta estrategia de vacunación. Esta donación es una muestra clara y concreta de lo que podemos hacer en América Latina si nos unimos. México, congruente con sus posiciones en los diversos organismos, está siendo solidario con los demás países de la región para hacerle frente a esta pandemia. On behalf of the government and people of Jamaica, we wish to extend our warmest appreciation to President Manuel Lopez Obrador, as well as to Foreign Secretary Ebrar. And we wish to express our thanks to the team of Amexid, the Mexican Air Force, the Army, everyone in fact, the government and people of Mexico, who have so kindly and generously donated these 65,000 doses of AstraZeneca vaccine to us here. They come at a particularly critical time and they demonstrate not only friendship which exists between Jamaica and Mexico, of which we have enjoyed more than 50 years, but they also demonstrate a great solidarity and understanding that in order for us to overcome this pandemic. No podemos, efectivamente, avanzar si no tenemos una concepción de conjunto y de las responsabilidades globales que tiene el combate a la pandemia del COVID. Con este gesto, México refrenda su voluntad de cooperación y la importante decisión de incrementar esa cooperación sur-sur, no solamente por términos de ventajas bilaterales, sino también porque sabemos que solamente de esa manera vamos a avanzar regionalmente. We are delivering them with our hearts to the people of Jamaica. We want all of you to know that you are not alone in this battle, because Mexico is with you. I want to say again, thank you very much and welcome to Jamaica. Para nosotros esta cooperación fue una bendición, ya que nosotros realmente es una muestra de solidaridad y sobre todo nosotros lo tomamos como un símbolo de hermandad. Este gesto, la libertad y el corazón, se traduce, y también la determinación del descubrimiento, el renforcer y la cooperación bilaterale, que existe seriosamente entre los dos Etats. Hay un dicho muy famoso que dice, si quieres ir rápido puedes solo, pero si quieres llegar bien lejos, vea acompañado. Para llegar lejos, los países, hace falta unificar la solidaridad que ha manifestado México hoy con nosotros. Gracias. 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 Gracias.